y estamos en perulambia en la zona de ahí está la zona de 30 soles más en realidad está 70 pero por promoción hagamos 60 soles con creo que es 30 soles de consumo ya los otros 30 son de entrada algo así ya se puede pasar no te ganas de los cortados entrale ahora sí defiéndote las manos con besos las manos de tu pecho las manos siguiente tomado amarillo aquí se puede ya ahí nos vamos a ver si no me quedo sin cámara en el camino no 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 la pequeña debe ser acompañada a un adulto dentro de la piquina por favor acompañar a un adulto, una niña no puede cuidar a otra niña por favor es una buena gente ¡no es una buena gente! ¿no hay? ¡ah, super, super! ¡ah, super! ¡Vaya! ¡Aroque de derecha! ¡A la puerta! ¡Inse de la cuadra! ¿Qué? ¡Equ NATO! ¡Feina隊! ¡Aroque de derecha! ¡Y aquí está el campeón que se tiró por el tobogán y todo y nadó y se divirtió y se hizo un yaigai en el pie. Estamos en Perrulandia, donde dice que la ropa de baño es obligatorio. Ah, mire, yo que quería venir a Encuero. Voy a ver qué le pasó a esta gente. ¿Quieres ver? Voy a ver qué le pasó a esta gente. Voy a ver qué le pasó a esta gente. Voy a ver qué le pasó a esta gente. Voy a ver qué le pasó a esta gente. Voy a ver qué le pasó a esta gente. Por eso se golpean la cabeza. Ya entendí. Voy a ver qué le pasó a esta gente. Voy a ver qué le pasó a esta gente. Voy a ver qué le pasó a esta gente. Voy a ver qué le pasó a esta gente. Es bastante grande esto acá. Felizmente porque viene un montón de gente. ¿Qué le pasó a esta gente? Definitivamente hay una desafinación aquí, pero grande. Voy a ver qué le pasó a esta gente, por favor. No, no voy a entrar. Solo voy a grabarlo desde la puertecita nada más. Sí. Voy a ver qué le pasó a esta gente. Bueno, aquí hay otro parque además de para bebé. Ahí está. ¿Qué le pasó? 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 Perulandia. No. La ciudad de Andalucía vamos a meterle para que llene eso es lo único malo aquí que el agua siempre está fría manos cruzadas en el pecho, en la cabeza por favor uno, dos, tres, vamos a la mierda el agua está fría y el café de los masacos nos vamos es la mejor de todas ahora imagínate con el palacio el agua está fría ya es el agua está fría es el agua está fría lo que a pesar de éxito es el agua está fría es el agua es el agua está fría vamos a ir de la miña oh ya está maravilloso están maravilloso hay que bailar 1 2 3 4 1 2 3 4 Oye, ¿cómo sabía que la roja se había? ¿La veja iguales? ¿Eh? ¿Qué ama? La roja, la azul, la amarilla, las tretanas iguales, viejo. No, no, baja una más rápido que otra. La roja, lo que está más abajo, la otra está más arriba. No, la otra está más abajo, coge más velocidad. Ahora sí, ahora sí debería estar grabando. Mira si en la pantalla ve un punto rojo por dentro. Se ve en la pantalla. ¿Veja un punto rojo? No, te voy a ver. Sí, 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 sí. Está grabando. Bueno, de aquí arriba no se ve tan grande. Pero sí, sí está grande, está grandito. Está grande, sí, espérame qué falta para allá atrás, a ver. Juan, ¿esas citas si te has lanzado? Sí, claro, me lancé de todas esas. ¿De la marleta también? Sí. Ya fue la primera que voy. Aquí el negocio está en el pollo. Sí, en todo. Uy, el agua, un agua a tres soles. Tres soles un agua, están cobrando tres veces lo que cuesta un agua. ¿Y las especies cuánto costó? ¿Eh? ¿Seis soles te dije? ¿Seis cincuenta, seis soles? No, cuatro exactos. ¿Cuál es la más emocionante de todas? ¿Cuál es la más emocionante de todas? El amarillo, el más rápido, el verde y el azul. ¿Son más rápidos? Ah, más rápido el verde y el azul son los más rápidos. Esta es la oscura, 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 ¿no? Vamos. 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 Chau. No, no se ve ni mierda, la grabación no va a salir ni nada, está todo oscura. ¿Y eso que tú estás más alto, deberías avanzar más rápido? No, es que yo tengo flujo, flujo más prana. Arqueate, pues, arqueate de espalda para que tú vas a coger más velocidad. Esta gente se salieron muy rápido. ¡Aguacatado! ¡Aguacatado! ¡Gracias! 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 ¡La colcha de tu hermana! ¿Y por qué es la hermana? ¿Qué tiene que ver la hermana? ¡Gracias! 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 ¡Pica la espalda! ¡Aaah! ¡Pica la espalda! ¡Bueno, picó la espalda! ¡Bueno, picó la espalda! ¡Picó! ¡Gracias! Gracias.